¡Adiós! ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! 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 En este reino ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! Con el filo de su tango, combatiendo el carnaval, vengo a luchar, a conquistar el carnaval. ¡Gracias por ver el video! 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 No, yo te asalto con la fuerza de un tango carnavalero, que por algo hace ya tiempo me nombran caballero. Y para esta aventura fantástica, que la historia por sí lo recordará, han cumplido sus escenas jerárquicas, Castilla y Aragón. Y de todas las tierras hipánicas han venido por seres y máquinas, caballeros que nos han reclamado para el rey y su señor. Batallón de llevar, batallón de carnaval, que esta tierra temblará, se adherará y pronto se vendirá. Si atacamos con tanguillos, deján de pelear, si lanzamos papelillos, no podrán aguantar. Franqueando la pura ya he cruzado el correo, y mi escudero me gritaba, la oficina no me señó. Vamos para el teatro falla, que tendremos el gran honor, de competir con la fama que le espera al ganador. Con valor, la gloria nos espera al compás que sobre el veneno. Oarán, cantos, canticos de carnaval, que queremos interpretar, canticos de carnaval. Oarán, canticos de carnaval, que queremos interpretar, canticos químicos técnicos de carnaval. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!